Hola amigos, qué lindo encontrarnos otra vez para disfrutar una nueva semana, la semana número 5, donde seguiremos viendo temáticas bien interesantes sobre nuestra identidad, la herencia adventista, nuestra identidad, nuestra misión, nuestro mensaje en este material de inverso, que es la Escuela Sabática Universitaria. Y como lo acostumbramos, lo hacemos con invitados especiales y con parte del grupo de capellanes de la Universidad Adventista de Colombia. Bienvenido, Cris. Gracias, Dani, Dani. Y bueno, bendiciones a todos. También bienvenidos a ustedes. Y esto llega a ustedes a través del apoyo de Hub Media Colombia y Hub Channel Interamérica para poder llegar hasta sus televisores, hasta sus dispositivos móviles y poder comprender juntos y aprender juntos de esta temática tan interesante. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Él es estudiante de la Facultad de Teología. Bienvenido, Miguel Ángel. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Mi nombre es Miguel Ángel López y gracias a nuestros capellanes por esta gran y hermosa invitación. Gracias por estar aquí, Miguel. Bienvenido. Así es. La temática que vamos a hablar hoy es con relación a una de las enseñanzas más interesantes de toda la Biblia, sin lugar a dudas, que es el gran conflicto. Es la forma de ver no solo la palabra de Dios, sino la vida. Si nosotros entendemos bien el conflicto de los siglos o el gran conflicto, vamos a entender todo de una perspectiva diferente. ¿Te gusta esta enseñanza, Cris? Interesante. Está muy bueno. Y sabes que me llamó mucho la atención que se hablaba acerca de la teoría del todo, por decirlo de alguna manera. Una temática que nació, o una idea que nació en una corriente que no era realmente cristiana. Stephen Hawking, ¿no? Stephen Hawking. Así que uno diría, bueno, pero ¿cómo así que la teoría del todo? Es una manera de llamarlo, porque realmente lo que nos dice, o una de las cosas que nos dice el folleto, es que si comprendemos el gran conflicto cósmico en el que todos los seres humanos estamos envueltos, se convierte como en una teoría del todo para comprender muchas cosas, como por ejemplo el dolor en la vida, las circunstancias difíciles, cosas que han pasado a lo largo de la historia, que a veces decimos, pero ¿esto por qué ocurrió? ¿Por qué pasó? Cuando entendemos este gran conflicto en el que todos estamos envueltos, creo que se va a convertir como en esa teoría del todo. Me gustó ese concepto. Bueno, ellos, digamos, de alguna manera lo buscaban a través de su propio conocimiento, pero en este caso la teoría del todo es revelada por Dios. Miguel, ¿te gusta Apocalipsis? ¿Te gustan las profecías? Sí, son interesantes porque cuando empecé a conocer sobre Daniel, sobre Apocalipsis, se me abrió mi mente a un panorama más grande y ahí pude comprender el porqué del resto de los libros de la Biblia y yo me decía, me preguntaba a mí mismo, si yo hubiera sabido esto desde pequeño, todo hubiera sido diferente en mi vida. A veces, ¿cómo explicar el dolor? ¿Cómo explicar que mueren personas, que hay guerras y hay un Dios que es amor? Esa pregunta que siempre el ser humano se hace tiene respuesta a través del gran conflicto. Preguntamos, si Dios es amor, ¿por qué ocurre todo esto? Exacto. Ahora, es interesante porque nosotros siempre mencionamos esto durante las semanas anteriores con relación a un tiempo, ¿no? Que conocemos como la Edad Media, que fue esa edad de oscuridad, porque de alguna manera la Biblia fue limitada solamente para el clero, solo para algunos que tenían aparentemente un conocimiento mayor, que pertenecían a la Iglesia, en ese caso, católica, universal. Católico significa universal y especialmente en Roma, ¿no? Entonces, eso llevó a que muchas personas no tengan oportunidad de conocer más a Dios, sino solamente a través de seres humanos. Entonces, si las doctrinas se cambiaban, los seres humanos la entendían como que, ah, bueno, si la Iglesia lo dice, es así. Porque ellos son los que tienen el conocimiento. Ahora, pero llegaron diferentes reformadores, así apareció Juan Wyclef, Juan Jus, Martín Lutero, Wesley, los valdenses, los sanabaptistas y varios reformadores que de alguna manera fueron diciendo, bueno, nosotros queremos seguir hablando de lo que la Biblia dice. Esos tenían acceso a la Biblia, pero al pronunciarse, obviamente eran eliminados, eran muertos. Ahora, tenía que venir alguien para explicar todo eso. Así es. Y ese alguien no iba a ser alguien, como decíamos en las clases anteriores, alguien especial por sí mismo, sino simplemente un instrumento de Dios. En 1850, Dios le da a Helena S. White la posibilidad de tener visiones frecuentes para finalmente tener la posibilidad de escribir el conflicto de los siglos. Algunas de las cosas que le haya llamado la atención sobre eso, porque nos muestra el material de estudio, algo bien interesante con relación a la historia de ella y cómo le fue difícil hacerlo, ¿no? Por su salud, como decíamos en las semanas anteriores, y también porque, sin lugar a dudas, el enemigo no quería que ese mensaje le pueda darse. Se convirtió en un blanco, en un blanco para el enemigo, porque una de las cosas que Satanás no quería, y por supuesto no quiere, aunque ya ha pasado tanto tiempo, era que lo que él había hecho, como el culpable de todo lo malo en la existencia, en este planeta, lo culpáramos a él. Él no quería que la gente se enterara de lo que él había hecho, y por supuesto, Dios, en Helena G. de White, o en el profeta que llamara en esta era o en esta época, iba a ser precisamente el que escribiera al respecto de toda la verdad de este gran conflicto de los siglos. Así que él estaba empeñado en decir, yo tengo que impedir esto a toda costa. E incluso vemos que la lección nos recuerda algunos momentos, por ejemplo, cuando estaba en el tren, cuando estaba con su esposo, que ella sentía como una presencia, ella sentía que estaba siendo perseguida por una presencia no humana, y que su vida estaba corriendo peligro. Y luego le fue mostrado en visión que realmente era Satanás, pero que por la ayuda de ángeles no habían permitido que Satanás le quitara la vida a Helena G. de White. ¿Por qué? Porque él no quería que Dios le revelara a ella lo que él había hecho. Claro, ella ya había visto en visión dos horas, ¿no? En un sepelio ahí en Ohio, pero ahora tenía que llegar a su casa a escribirlo, ¿no? Entonces, claro, el enemigo la atacó durante todo ese viaje. Increíble, increíble. Incluso ella sufre un ataque de parálisis. Sí. Y luego, es interesante, porque ella puede solo escribir una página por día y tenía que dormir tres días. Tres días seguidos. O sea, muy fuerte. Y eso llega a completarse los cinco libros del gran conflicto, y el que vamos a hablar hoy específicamente es el conflicto de los siglos que muestra esta narrativa. Miguel, ¿dónde comienza el pecado? Porque normalmente la gente va a decir, bueno, el pecado comienza ahí en el jardín del Edén, ¿no? Pero a través del gran conflicto entendemos que comienza antes, ¿no? Exactamente. Y la Biblia nos dice cierto en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, Y hubo una gran guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban. Es aquí donde nosotros comprendemos que hay un antes de que existiera un ahora en la tierra, ¿cierto? Entonces, el pecado se originó, ciertamente, en el cielo. Y muchos se preguntarán, ¿pero por qué se originó en un espacio donde todo era perfecto? ¿Dios fue el originario del pecado? Es la gran pregunta que muchos se han hecho. O sea, Dios crea a Lucifer, no a Satanás, ¿no? Pero crea a los ángeles con libre albedrío también, ¿no? Y ellos tienen la posibilidad de decidir si quieren o no confiar sigamente en lo que Dios dice. Ahora, la estrategia que sigue Satanás de murmuración contra los ángeles, es de empezar tal vez por ese egoísmo que no se sabe, es el misterio de la iniquidad, de cómo comienza el pecado, pero empieza el egoísmo de por qué la alabanza es para Dios y no para mí, ¿no? Porque, sin lugar a dudas, Lucifer era un ángel muy importante dentro de... Influyente. Influyente, ¿no? Era director de coros de los ángeles que alababan a Dios, o sea, que la influencia que tenía, el liderazgo que tenía era muy importante, ¿no? Pero en algún momento, sin tal vez una explicación, digamos, 100% así que podamos dar, sino que es el misterio de la iniquidad, empieza el egoísmo de la nada, ¿no? Y empieza eso a crear confusión dentro de los ángeles también. Y, claro, Dios fue, Miguel, muy misericordioso, ¿no? Amén. O sea, él no es que él... ¿Por qué él no decide, tal vez, matarlo, no? No sé si alguna vez te preguntaste eso, ¿y por qué no eliminar a Lucifer o a Satanás de una vez? ¿Por qué darle la oportunidad de que pueda estar un tiempo más en el cielo y después incluso llevarlo a los otros mundos o a este mundo para tener la posibilidad nosotros también del pecado? Pastor, yo creo que si Dios en ese instante hubiera eliminado a Lucifer o a Satanás, le hubiera generado esa duda, porque ya Satanás había metido la duda en los ángeles y los ángeles tenían esta duda. Y como tenían esta duda, si Dios eliminaba a Lucifer o a Satanás en ese instante, esa duda que Satanás ya había despertado en los ángeles iban a decirle a los ángeles, sí, es cierto, es cierto, nosotros estamos siendo, le servimos a Dios, pero por miedo, por temor, y Él nos controla. Eso era lo que quería despertar Satanás en ese grupo de ángeles, en esa parte del cielo. O sea, que Jesús espera todo por amor. Podemos tener, digamos, una reverencia, una adoración a Dios que sea obligada, sirve para algo. Realmente no estaríamos hablando del Dios que estamos hablando. Dios es un Dios de amor. Y el amor que Dios promueve y el amor que Dios quiere no es un amor que se desarrolle en nosotros sin el privilegio de la libertad, porque no sería un amor. Sería simplemente una obediencia de sí por sí. Pero Dios le da al ser humano la posibilidad de amarlo voluntariamente, de escoger amarlo desde un corazón que ha tomado la decisión de amarlo por voluntad. Y no estaba realmente creando seres que estaban perfectamente diseñados para amarlo a toda costa. El amor lleva consigo un riesgo y la libertad lleva consigo el riesgo de que alguien pueda decir, decido no amar a Dios. Y leyendo algunos textos, por ejemplo, de la lección, es imposible ofrecer la opción de amar sin que haya riesgo de sufrir rechazo. Dios sabía que la única manera de tener un universo en el que el amor se cultivara y pudiera florecer era ofreciendo a sus seres creados la libertad de elección. Así que lo que estamos viendo es que Lucifer, en el cielo, quien Dios había creado como un ser excelso, él tuvo la decisión de amar o no amar a Dios. Y él tomó su propia decisión. Tomó la decisión de irse en contra del gobierno de Dios. Tuvo una rebelión directa contra Dios. Pero además de eso, comenzó a tergiversar el mensaje de la ley de Dios, de la ley de Dios diciendo esto es imposible de cumplir. Dios es un Dios autoritario. Esto es imposible. Yo les propongo una idea mejor. Y allí ocurre todo este intento de Satanás por engañar a los ángeles en el cielo, en lo cual la tercera parte de los ángeles del cielo, que son muchísimos ángeles, fueron engañados por esta propuesta de Satanás. Pero muchos otros tomaron la decisión de decir, yo voy a ser fiel y leal al Dios Todopoderoso. Y no es injusto Dios, perdón por la pregunta, pero es como que alguno la puede hacer. Es mandando a Lucifer, ya no había lugar para él en el cielo, entonces seguramente lo manda a otros mundos que no pecaron, pero en el nuestro sí, y nuestra raza humana cae, a través de lo que conocemos, a través del Génesis. ¿Y si Dios no nos daba la posibilidad? O sea, ¿no era un Dios de mayor amor si no nos daba la posibilidad de caer? ¿Qué opinas, Miguel? Bueno, interesante esa pregunta, Pastor. Si no nos daba la posibilidad, eso quiere decir que quizás hubiera, estaba siendo un Dios autoritario. ¿Por qué? Porque, como decía nuestro capellán Cristian, y es que nosotros cuando adoramos o servimos a Dios, lo hacemos, ¿por qué? Por ese amor. Ese amor a pesar de que tenemos esa libertad de no amarlo. Porque el ser humano puede tener la libertad de no amar a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos ese libre albedrío. Entonces, yo creo que era justo, fue justo porque de esa manera Dios, a través, ¿cierto? A través de Satanás, se puede decir que se probó a la raza humana y a los diferentes mundos. Pero la raza humana tomó su propia elección. Los seres humanos tomaron su propia elección. En ese entonces, Adán y Eva. Exacto. Y lo bueno es que Dios no nos deja solos, ¿no? Sino que inmediatamente después de la caída da la promesa de que su hijo iba a venir, ¿no? La serpiente, la herida es en la cabeza, etc. Pero es interesante también porque este mundo iba a ser de alguna manera el espectáculo, la plataforma para todo el universo, ¿no? Y aquí la lección mencionaba dos cosas muy interesantes, ¿no? Dice que a partir de esto se iba a ver, primero, que el plan de Satanás era una estrategia para exaltarse a sí mismo y, segundo, que aunque el alejamiento entre Satanás y Dios parecía menor al principio, el resultado final era la muerte de millones de personas a lo largo de la historia, incluido el propio Jesús. O sea, los ángeles, el universo entero, los seres no caídos de otros mundos iban a tener la posibilidad de entender el carácter de Dios, por un lado, y el resultado de la desobediencia de Satanás o de su rebelión contra Dios. Y van a decir, finalmente, no, miren el futuro que teníamos y seguíamos todos la orientación de Satanás, ¿no? Y lo ven seguramente y ya está comprobado y yo entiendo que es a partir de la muerte de Jesús donde ya no tiene más posibilidad Satanás ni sus ángeles de arrepentirse. Hubieron oportunidad hasta ahí de poder aceptar lo que Jesús iba a hacer. Una vez que eso termina, que no lograron parar ese sacrificio expiatorio de Jesús ya no tienen posibilidad. Ahora, ¿cuál sería la pequeña victoria de Satanás? Si no puede vencer a Jesús, si no puede vencer a Dios, ¿cómo puede hacer pasarle un dolor importante al Padre? y sin lugar a dudas es a través de quitar a sus hijos, a sus criaturas, a sacarlos, a que no estén dispuestos a morir por Dios, sino que decían aceptar las murmuraciones que él también tiene. O sea, que no lo puede vencer, sin embargo, sí puede vencerlos en nuestra propia vida para que nosotros no participemos de eso. Y es un tema que no es fácil de asimilar porque y creo que en gran medida se debe a que el conflicto es un conflicto muy complejo, muy complejo, que atentó contra millones, millones de personas en este planeta. No es fácil comprender que Dios haya dicho voy a, el curso tiene que seguir de la historia y no haya tomado la decisión de decir voy a exterminar. Y es por varias razones. Una de las razones es porque si Dios aniquila y desaparece a Satanás, digamos, se acabó el problema. Ya, aniquilaron al engañador, pero el problema no hubiera acabado allí. Otro iba a empezar a decir, porque ahora, oye, era verdad lo que decía, porque el atentado iba a ser directamente contra el carácter de Dios que era el carácter que el mismo Satanás estaba tergiversando. Él estaba diciendo el carácter de Dios no puede ser amor porque nos está obligando a cumplir una ley que es imposible de cumplir. Pero en ese en este transcurso de la historia de la vida en medio de tanto dolor que es muy complejo de poder asimilar todo el dolor que ha ocurrido que parece que Dios fuera injusto, realmente lo que está ocurriendo es que se está sabiendo toda la verdad. Satanás es un mentiroso, Satanás es el causante del dolor en esta tierra y Dios verdaderamente sí es un Dios de amor que nos ha dado la posibilidad de amar por nuestra propia voluntad, que no ha hecho el mal para nadie. Satanás ha sido el causante de todo el dolor y algún día cuando el carácter de Dios sea completamente vindicado sabremos que hemos confiado en un Dios justo que juzga con juicio justo. Así es. Amén. Dios no nos dejó solos, decíamos. Así es. ¿Qué tres cosas podemos hacer para obtener la victoria en esta batalla cósmica, Miguel? Bueno, Pastor, primeramente reclamar la sangre de Jesucristo. Amén. Segundo, recordar el poder de nuestro testimonio y por último estar dispuestos a entregar nuestra vida si así es demandada. Así es, tremendo, ¿no? O sea, hacerlo que de alguna manera Jesús estuvo dispuesto a hacer por nosotros, ¿no? Aquí me gustó mucho lo que dice uno de los párrafos de la página 64 donde dice al vivir como un ser humano hablando de Jesús y luego morir en la cruz él reveló el verdadero amor de Dios. La cruz también expuso el odio cruel de Satanás para que todos verificaran. El contraste no podía ser mayor. Jesús se humilló y fue exaltado por Dios Satanás se exaltó a sí mismo y es humillado por Dios. Increíble el contraste. O sea, los ángeles ven eso y dicen nosotros adoramos a Jesús desde muchos años, ¿no? En algún momento o algún punto de esa eternidad comienza la adoración de los ángeles creados a Dios y lo empiezan a adorar, ¿no? A Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo empiezan a adorarlo y de repente ese que adoran en el cielo ahora es humillado por los seres humanos creados. Esa imagen es terrible seguramente para los ángeles y aquel que tal vez era el vengador, el engañador y demás era quien utilizaba a las personas para que finalmente crucificaran a Jesús. O sea, esa imagen reveló al universo quién era quién. Así es, así es, totalmente. Y desde ahí comienza ese tiempo del fin, ¿no? Nosotros vivimos ahora en la parte final del tiempo del fin, pero el tiempo del fin comienza luego de que Jesús muere porque ahí empieza su ministerio, ya no como cordero sino como sacerdote y luego como sumo sacerdote para finalmente terminar con el pecado para siempre, ¿no? ¿Cuándo, Miguel, terminará el pecado para siempre? ¿Cuándo terminará este gran conflicto? Bueno, bíblicamente hablando, cuando Cristo regrese por segunda vez y cuando ya de fin a ese juicio que ya se está llevando a cabo, ¿cierto? La segunda venida de Cristo es la que nos da esa esperanza. Por eso dice Santiago 4.10 Humillados delante de Dios y Él os exaltará que fue el ejemplo que nos dio Cristo Jesús en filipenses capítulo 2. Así es. Y quizá también mirando un poco más allá, el regreso de Jesús comienza con este gran término del pecado en la historia. Luego de esos mil años, luego de ese lindo milenio cuando Jesús regresa a esta tierra con todos los redimidos y le ponga el punto final, la estocada final a Satanás y a aquellos seres que aún se querrán levantar contra el ejército divino luego de que Jesús venga a instaurar su reino eterno, esa gran mansión celestial, esa gran capital celestial que será instaurada en este planeta tierra y Él colocará el fin. Me gusta Romanos capítulo 16, Pablo dice y el Dios Todopoderoso aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. A pesar de que estamos en un gran conflicto en el cual muchas personas han sufrido, nosotros hemos sido tocados por el pecado, hemos sido también golpeados por las tragedias de esta vida, esto algún día tendrá fin. Jesús colocará fin a toda la historia del mar en esta tierra y en esa tierra nueva viviremos para siempre en paz y en amor con nuestro Salvador. Así es, así que hoy aprendimos que el pecado comienza en el cielo, no creado por Dios, pero Dios crea a Lucifer, Lucifer en su corazón empieza el egoísmo, el ser como Dios y empieza a murmurar. Como ya no había lugar para el pecado en el cielo, es expulsado a la tierra, entra ese pecado a la tierra a través de la desobediencia de nuestros primeros padres a Dan y Eva, pero Dios da la promesa, su gracia, abre la puerta y no solamente eso, sino que manda a Jesús para vivir con nosotros, estar entre nosotros, morir por nosotros y preparar o dar las últimas órdenes ejecutivas de ese plan de salvación. Nosotros vivimos hoy en el tiempo de la gracia, en la última parte de ese tiempo del fin y nos toca decidir de qué lado vamos a estar, que Dios nos bendiga a nosotros para poder estar del lado correcto. Sabemos que Jesús finalmente pondrá fin al pecado para siempre, que Satanás no estará más, no se levantará otra oposición, porque qué ángel puede volver a pensar en contra de Dios luego de que todo el gran conflicto quedó muy claro y saber que todo lo que ha pasado de alguna manera entra dentro de ese conflicto que pronto terminará. Por eso, desde aquí queremos invitarte a ser fiel a Dios, a saber que Él pronto va a intervenir y que vamos a disfrutar el cielo con Él por toda la eternidad sin la posibilidad de una nueva presencia del pecado. Por lo tanto, no existirá más la muerte, el dolor, no existirá la enfermedad porque todas las cosas van a haber terminado. Así que ese es el mensaje maravilloso de la Biblia. Gracias Miguel por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y espero que los que nos ven puedan disfrutar de este mensaje. Amén. Así es. Bueno Cris, nos encontramos con un nuevo invitado la semana que viene. Así es, con nuevos invitados que hacen parte de nuestra institución, de la Corporación Universitaria Adventista acá en Colombia y Medellín. Tendremos docentes, alumnos que ya van a conocerlos ustedes también. Y la temática de la semana que viene será Organizados para Servir. Así que será muy interesante. Así que te esperamos a ti también aquí para poder disfrutar juntos de esta temática. Nos vemos. Bendiciones. Chao, chao.